Arriba dos tickets seguidos en el de 100 y 200, entonces fue el 1 y el 2, ya no estaba el ticket 0, vamos a ver si jugaron en la basura Digo, vamos a ver si jugaron, vamos a ver los tickets que están tirados en la basura Y vamos a comprar solamente uno y vamos a agarrar algo más, va a ser una sesión de 40 de nuevo Y a ver cómo nos va, ya regreso Acabamos de regresar, como pueden ver, nos habíamos quedado en el ticket 2 Le dieron una chinga aquí, miren, llevan en el ticket 14, 114, número 14, 114, número 2 Jugaron 10, 12 tickets, vamos a ver si encontraron el ganador Nosotros compramos el 31 y el 32, ganamos en el 20 y algo, 40, 41 del Black of Cash Y compramos el de Pacman, uno de los más recientes que ha salido, tickets 52 y 53 Vamos a comenzar con los de 2 dólares, 30 y 31 A ver cómo nos va en esta sesión Una pequeña foto para las portadas y a ver cómo nos va Vamos a comenzar con el 31 Espero que nos venga un poco bien el día de hoy Bueno, vamos a comenzar, una disculpa por ahí por la tardanza Ticket 31 Yo creo que ahí está enfocado En el otro habíamos encontrado nada más 4 dólares Y en este nada, sale Primer ticket alrededor Alguien está jugando ahorita también acá Nada más que A lo mejor ya ganarían este, ya que se llevó 2 Vamos con el ticket 40 y 41 de este No hemos encontrado nada bueno Nada más los 50 dólares en el win-all Pero ese día no les hice un video corto, no lo grabé Ya estaba yo raspándole, ni siquiera alojado a la cámara 7, nada Esto va a ser un video rápido, son muy pocos tickets Y tampoco nos vamos a ¿Cómo se dice? Vamos a intentar ganar en este porque Como les digo, probablemente el que está jugando ahí ya He encontrado algunos buenos y Y nos va a ir mal, sale Aquí no tienen el de Frenzy 200 No tienen mucho espacio Entonces tienen solamente unos tickets 5 dólares para atrás Vamos con el de Pac-Man Vamos con el bonus A ver si me pasa este bonus Números a ganar 7, 32, 33, 24 y 17 A veces que era ganador pero era el 24 21, 25, tenemos 25, 31, 29 Nada por el momento 8, 19, 23, 13 Números 4, 14 11, 9 18, 28, 16 y 12 Ticket de Pac-Man Perdedor Esto es muy buen número creo No estoy más seguro 9, 14 21, 19 Sale esto, no se los explique Creo, el símbolo de estrella Nos garantiza automáticamente el premio Ese nomás trae 2X, 5X y 10X Sale o cualquiera de estos números Igual que los demás 26, 28 24, 17 35, 22 31, 27 Estoy pintando para más 33, 16 11, 25 13, 0, 7 Sale En este nomás En este En esta ronda solamente Vamos a comprar el ticket 15 Que es el único que nos ha alivianado En el de 100 y 200 Me pareció que en este nuevo paquete Vienen en diferentes números ganadores Sale, he visto que vienen en otros Que en En el azul eran más frecuentes En este no Entonces vamos a ver Que pasa Pero en el 15 Si ha ganado Una o dos veces Pero también en el 14 Sale 43 13 15 Pero el 13 También era muy bueno Entonces No se si ese llevaría Algo por ahí Me mario El 33 Llegó al salado Aquí 42 Tengo 24 Una disculpa Estaba Rascando Y la parte de abajo No salía Lo vemos que nos dimos cuenta A tiempo Y 36 Nada En la parte de abajo En este libro Ya le vamos invirtiendo 6 tickets con este Digo 3 tickets con este Que viene siendo 60 dólares Y nada Entonces vamos a continuar Con el 15 Y a ver Como nos va Ya regreso Vamos a buscar La 5X O el símbolo De un minuto Porque no alcanzó De bien Vamos a tomar A más uno Para llevar A los 30 En este Habíamos perdido Dos ¿No se acuerdan? 27 28 Y 13 24 23 11 11 21 32 24 18 19 26 22 9 Y por último 29 También fue perdedor Lastimosamente Vamos con el último 100 200 Los tickets Más nuevos De California Vamos a ver Lo que ganan El número Del ticket Ticket número 15 El 15 Nos ha traído Muchas victorias Buenas En el ticket Que se fue Deón Otra Until Meta Deón 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 la línea yo creo que no va a querer 27 por último 37 vamos con los bonos y con eso nos tenemos despidiendo la corona y la campana bueno saca el vídeo hoy si no hubo ganancias bueno pues le seguimos hasta el 18 se llevaron al 16 normal iba a dar hasta el 21 porque se indica era más probable pero afortunadamente el 18 bueno pues cambiamos el de 100 por este la verdad me voy a grabar porque este ticket casi no es de mi agrado para jugar yo cuando los compro nomás lo voy por perdido casi pero es muy buen número 4 el de 200 x 5 x 10 x 50 x 100 x 200 x o el win o yo lo máximo que ha ganado aquí es el de 5 x por 10 no me ha salido a las 10 x mucho menos las 50 menos las 100 y el 200 ni hablamos el bonos no me llevaba ningún bonos acá 41 25 14 ya tenemos el 14 al menos ya tenemos nuestros 30 dólares asegurado esperemos que salgan otros números para tener la probabilidad de que sea algo más grande que un simple ticket 15 59 y no me está dejando el brillo del 29 por ahí no lo veo el 7 no el 4 si lo miré llevamos 2 53 nada 35 15 19 55 también haciéndoles una invitación para que nos ayuden a crecer más en el canal que se suscriban y estaremos haciendo nuevos vídeos por ahí 8 13 aquí en el 7-11 nos cambiaron el ticket de el que jugamos en el otro vídeo no se acuerdan el de 400 millones el el money manía que se llama nada 43 tenemos 42 tenemos 49 no 48 tampoco 38 falta un número para que sean los 10 dólares en cada pero ojalá y nos dé a los 50 aunque sea como mínimo 46 nada número 11 número 11 33 54 y por último 26 sale no mire nada más y sale entonces primero nos salió el 14 y número 4 salen casi aquí juntos eso es muy típico de este ticket por eso casi no lo juego como es posible que del 0 al 3 no haya traído nada 0 1 2 y siempre aparece con su sus 30 dólares el 5 puede ser que sea perredor y de ahí hasta el 8 si es posible es muy malo este ticket pero falta que suelte el premio grande del paquete la cosa es saber en qué número va a ser sale hasta acá el vídeo y hasta la próxima nos dio nuestro dinero para atrás que eso es lo bueno que eso es lo que sea nos dio y y y Gracias.